Y hasta la minoría conservadora se ha portado muy bien, porque no pasa de insultos y de enojos y de guerra sucia y de dedicar muchísimo dinero a los medios, a la compra de bots, además cae en el autoengaño porque antes posiblemente les funcionaba, de que esto que hicieron con los actores, con los famosos, pues antes sí tenía un impacto. Pero ya no, ya no, por más dinero que le metan, ya no funciona.